¡Horrible trupe! ¡No! Estos solo son tres. Bueno, tres, pero como a veces cantan con su papi, pues les llaman tres con papi. Muy bien, eso es otra cosa, Paco. ¡Cállate, cállate, loca! ¡Y toma apuntes de libertad! ¡Cállate, cállate, loca! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! Que después, que después, me dio pena y la dejé, la libertad, la libertad, que linda es, la libertad, si a mí me va, mi libertad, me va también, la de los demás. Un gorrioncillo que se cayó, tras de su nido y se lastimó, lo cogí, lo curé, y en su nido lo dejé, la libertad, la libertad, que linda es, la libertad, si a mí me va, mi libertad, me va también, la de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!